¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego. Me acompaña Alexey García de Esportes MX. Compañeros, un gusto estar con ustedes como cada lunes de Zona de Juego. Un placer saludarlos. Y Mario Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a tocar inicialmente lo que es el Partido de León, en donde, bueno, además tuvo una muy mala semana, pero la terminó pésimo ahí con el Pachuca debido a que dejó ir una ventaja de dos goles por uno. Los Tuzos al final le remontan, termina el encuentro tres por dos. Y además, pues ya con esto el León se puede ir casi despidiendo de la Copa Libertadores. No sé cómo hayan visto ustedes este encuentro, pero sí dejó mucho que desear el León, ¿no? Sí, no me gusta pensar mal, pero bueno, esta victoria de los Tuzos del Pachuca les da vida para poder entrar a la Liguilla. Enfrente tienes a tu hermano menor, que es el equipo León, y que sabemos que, bueno, desde que regresó a primera división, curiosamente no le puede ganar a Pachuca ya. Era, bueno, el equipo León ya estaba calificado tras la victoria del Atlas. Más que en la final, ¿no? Más que en la final. Pero bueno, el equipo León, yo siento que era una derrota que estaba dentro del guión por las circunstancias que sucedieron en los partidos anteriores. Bueno, sabemos que no iba a estar Nacho González por expulsión, sabemos que Nomaretti está lesionado, sabemos que el central, carísimo, que costó miles y miles y millones de dólares para que la afición del equipo León, pues, siga llenando el estadio, Nomaretti se lesiona, va a pasar la mitad de la temporada lesionado. Y bueno, en este partido sabemos que León no iba a tener defensas. Hace uso de Cristian Torres, un juvenil, que la verdad en Copa venía haciendo bien el trabajo, pero bueno, otra vez tienes que cambiar a tus centrales. En esta ocasión juega con Johnny Magallón, Cristian Torres. Pero bueno, dadas las circunstancias, a lo mejor por ahí la mayoría pensamos que el equipo León le iba a batallar. También porque, bueno, de visitante ha tenido una mala racha. Fue su sexta derrota jugando fuera de casa. Pero bueno, se te da... Tienes dos llegadas contundentes en la primera mitad. Te vas al descanso con el 2-1 a tu favor. Pero bueno, luego tienes un mal manejo al minuto 70. Fue cuando yo siento que el equipo León los vi algo cansados a esas alturas del partido. Pero también son circunstancias, son varias circunstancias que a lo mejor Mario nos puede ayudar en desmenuzar más eso. Yo vi al minuto 70 un equipo León, bueno, desde el segundo tiempo echado atrás totalmente a defender el marcador. El equipo de Pachuca, pues, era lógico que sí iba a volcar hacia el ataque. El desgaste físico de estos jugadores que entre semana tuvieron una final les llega a cobrar factura. Y bueno, si vas ganando 2-1 y al minuto 80 ya vas 2-2 y metes dos cambios para tratar de darle vuelta al partido, se te habla de nueva cuenta de errores meramente estratégicos de Juan Antonio Pizzi, que yo sí siento que, bueno, el equipo León es una derrota dolorosa por las alturas del torneo, ¿no? Por ahí estabas calificado de liguilla, pero sabemos que, bueno, el objetivo real, el discurso real que ha venido diciendo tanto directivos como entrenadores era el pase a la Libertadores. Mario. Sí, no, pues yo creo que, como lo comenta Alexei, creo que la falta de táctica dentro del partido creo que no ha funcionado. Lo mismo comenta Alexei que faltando 10 minutos para que se acabe el partido metes dos cambios en los que no funcionan. Yo creo que lo rescatable era el punto, tratar de motivar al equipo de que, bueno, eso pudo haber ganado, pero, bueno, con un empate te hubieras traído, hubiera sido más motivante que te alcancen, que ni siquiera ver lo desplicente que es el portero que ni siquiera para aventarse. Entonces, yo creo que aquí y creo que jornada tras jornada lo hemos comentado, el León se cansa, el León no trae condición física, el León, partido que gane, partido que pierda, siempre es lo mismo, los jugadores terminan fundidos y no es un gran esfuerzo que hagan, digo, sí suben, bajan, pero no es algo espectacular como lo manejábamos tal vez con el profe Alteri, con Gustavo Matosas, donde veías a un León poderoso en lo que era la condición física, donde les alcanzaba para subir y bajar y durante los 90 minutos. Aquí nada más vemos a un León que dura 70, 75 minutos y es donde se desfunda y no se diga cuando recibe gol en contra. Entonces, es una situación que debe de llamar la atención porque si tu equipo no trae una buena condición, no va a ser mucho. Ahora, vamos otra vez a que cada semana, a cada partido de León, tenemos mal planteamiento, durante el partido, no se corrige las situaciones. Alexei comenta de que no había defensas, pero tienes 11 jugadores los cuales los puedes meter atrás. O sea, mientras tú tengas un buen planteamiento, una buena estrategia durante la semana donde plantees situaciones adversas al partido, de cómo nos vamos a defender, cómo vamos a atacar. Aquí el equipo de León no sabe a cómo defenderse. O sea, realmente los ves por todos lados que le llegan, por todos lados le hacen agua. Muchas veces hemos criticado al Chispa, ahora con Navarro también es una pachanga de aquel lado también. Pero, ¿por qué? Porque los dejan solos. O sea, no hay una, las contenciones o los medios no bajan. O sea, realmente es frustrante ver cómo te van llegando hasta dos por uno esa llegada. O sea, tres por un lado y no hay nadie que te haga la cobertura. Entonces, pues sí es frustrante también para los defensas y aparte, pues a eso hay una es que pues tenemos defensas lesionados, los defensas natos. Entonces, pues sí es más complicado. Ahora, el pensar mal, ¿por qué no piensas mal? O sea, realmente es, para mí, o sea, no puede ser que el gol que mete Equivaldo lo haga él mismo. O sea, inicia la jugada desde atrás, tu defensa central y el mismo defensa central te remate y sea gol. O sea, realmente eso no puede pasar. Es el clásico entre la familia Martínez y bueno, al equipo Pachuca le restaba nueve puntos por disputar. Pachuca necesitaba ganar sí o sí este juego, le falta otro partido contra Cruz Azul y luego la última jornada y bueno, está 2-1 en el marcador, mi estimado Mario. Todo parece indicar que a lo mejor el equipo León podría ir a sacar el empate, pero se te sale de las manos faltando diez minutos y bueno, suena ilógico que al minuto noventa saques a tu medio de contención para meter un jugador como Darío Burbano y tratar de sacar el empate. O sea, eso no lo entiendo porque bueno, este, no, porque te vas al ataque pero al minuto noventa, si vas 2-2 tienes que atacar, tienes que salir, atacar, pero no lo hizo. Juan Antonio Pizzi se esperó hasta el último minuto según él para matar minutos y por ahí que le compensaron otro más. Pero por ahí ya había... No me parece correcto esa modificación. Ya había metido a Marco Bueno y a Elías Hernández pero nuevamente aquí los tres coincidimos en esta cuestión. Se tarda siempre Juan Antonio Pizzi en los cambios. Mario, tú mencionabas una cuestión ahí importante que es la de que el planteamiento es equivocado desde un inicio. No se ve que Pizzi tenga variante, siempre quiere jugar a lo mismo, esté ganando, esté perdiendo, no sabe ubicar nuevos jugadores, nuevas funciones y eso es lo preocupante. Ahora ya prácticamente sí podemos decir que a León ya se le está yendo la Copa Libertadores de las manos porque bueno, Toluca necesita solamente un empate para clasificar directamente a la Libertadores. Ahora, el León ya está clasificado a la Liguilla. ¿Qué podemos esperar de este León en la Liguilla? Por eso pienso mal, o sea, el León ya está en Liguilla. ¿Sabes qué, carnal? Échame la mano para que Pachuca, a Pachuca, a Pachuca ganando sus tres partidos entre Liguilla y este partido era fundamental. Entonces, le da la vuelta porque bueno, al fin y al cabo, independientemente de la Copa Libertadores, o sea, yo sí siento que bueno, es como una recompensa tras una buena temporada. El equipo León no ha tenido una muy buena temporada. Ahí está el caso de los Pumas, que es líder, que es un equipo que mantiene un nivel superior a todos los demás. Es un premio por tu gran campaña. El mismo equipo de Toluca gana de local, gana de visitante, sabe lo que juega José Saturnino Cardoso y se merece estar en la Copa Libertadores. O sea, el equipo León, ¿para qué quisiera la Copa Libertadores con este plantel y con una directiva que no le gusta invertir en jugadores? Para volver a hacer, para volver a pasar vergüenzas como pasó la primera vez que fuiste. Yo sí siento que el equipo León, ok, ya lograste un objetivo que era entrar a Liguilla. Lo que tienes que hacer es recuperar jugadores y tratar de buscar otro planteamiento o tratar de recuperar la forma futbolística que lo viniste demostrando. Porque bueno, van a coincidir ustedes conmigo que si un León en Liguilla puede ser peligroso por la experiencia que tienen los jugadores de saber jugar esos partidos. Sí, pero también era, bueno, ibas a decir Mario. Peligroso mientras Pizzi, mientras los jugadores vayan ganando porque si va perdiendo Pizzi y se ahoga. O sea, no hay una reacción de fuera de la banca. O sea, realmente se me hace tan frío allá de la banca. O sea, realmente no se ve un líder, no se ve alguien que realmente, a excepción de la Copa que empezó a gritar con el cuarto árbitro, es a lo mucho he visto y ya ese día que agarró al jugador de quién fue él. Fue este, ayer contra América. Fue contra América. Fue lo único que le he visto a Pizzi, realmente que le vea sangre al entrenador. Digo, realmente nos acostumbramos, digo a lo mejor malamente, pero nos acostumbramos al anterior entrenador que hasta corría toda la banda, corría hasta tu área técnica por... les gritaba. O sea, se veía la fuerza de afuera de la banca aquí, ni fuerza, ni táctica, este, lento en sus movimientos, este, y él, y lo hemos dicho semana tras semana y aunque gane León siempre se ven esas deficiencias. Aquí cuando te enfrentas a unos técnicos que te saben, que te estudian y que aparte te saben mover, este, a sus jugadores adentro de la cancha es cuando León se ve más mal. Y aquí, pues sí, es de mal pensar, o sea, realmente tú ves los goles, ves a este, que el mismo central del Pachuca, este, aquí Valdó te mete gol, entonces, pues ya, definitivamente ya es para volverse loco. Y inicia la jugada, como lo comentabas, es el orquestador para el 2-2 y aparte se da el lujo de, bueno, llegar, se da el lujo, se da el lujo, es impresionante eso. Y bueno, otra de las cosas que, bueno, a mí lo personal me destacaría del equipo León, es el gran nivel que ha venido demostrando Jonathan González, o sea, la verdad, ha ido de menos a más este chico ecuatoriano que, bueno, ya fue convocado por la selección ecuatoriana que yo no lo entiendo, es, o sea, ¿cómo dejas a Líaz Hernández en la banca para darle oportunidad a Pablo Rocha? Ok, entiendes que van a ser dos medios campistas naturales de recuperación de balón, pero si a esas vas, yo siento que el que debiste haber dejado en la banca fue Luis Montes, porque Miguel Ibarra contra el partido contra Atlas hizo un muy buen partido, o sea, hizo varios movimientos interesantes, aparte metió gol, yo sí siento que a lo mejor debiste haber dejado en la banca Luis Montes desde mi muy punto de vista. Pues, sí, bueno, además Montes ha estado en un nivel bajo de juego este torneo particularmente, yo en eso también coincido, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este león. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más temas.